Ahí arrancan dos minutos, gente. Saludos ahí a todos los que se van a sumar, de a poquito. Dos minutos arranca esto. Una horita y media, esto es duro. Torneo este es duro y te deja la cabeza de hecha mierda, pero vamos a hacer lo mejor posible. Tenemos todo preparado para jugar. Un minuto y quince segundos, arrancamos. Vamos a ver con quién me toca. Yo tengo programada justo una partida ahora, para las siete de la tarde, el partido de Siciliana Dragón, que organizé. Así que termino la partida, quizás quince minutos, finish, y me meto para jugar. Bueno, en cuarenta segundos arranca, gente. Vamos a tratar de dar lo mejor. Si se puede, genial. Y si no, bueno. Pero siempre tratar de dar lo mejor. Arranca entonces nomás el match. ¿Cómo se llama esto? Diez segundos. Bien. Ahí estamos. Ahí estamos nomás. Nos toca contra un 2000 de Elo. Primera partida, vamos a tratar de dar lo mejor. Voy a tratar de no hablar tanto. Mejor dicho, voy a tratar de no hablar. Directamente. Corto la voz. Gracias. Voy a jugar esta con ideas de cambiar el alfil S que es la única pieza que me molesta. Y después ver qué hacer. Tal vez un ataque de las minorías también es un buen plan. Gracias. 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 Hijo de puta. Gracias. 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 Bueno. Bien jugado igual. Bien jugado igual. Vamos a ver cómo viene mi equipo. Estamos ahí. Venimos bien. Venimos bien. volvemos a repetir la misma. Y volvemos a repetir la misma. Pero esta vez voy a estar un poquitito más preparado para lo estratégico. Gracias. Bien. Si cuelo un. Un peón. Es. Cambiamos. Tocamos. Peón. Tocamos. Dos peones. Bueno, ahí era ganar el peón con tiempo. Bueno, se cuelga todo, se cuelga todo mi amigo este. Y vamos a jugar tranquilos ya que estamos. Vamos. 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 Gracias. 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 Vamos a jugar tranquilos. Vamos a tratar de jugar tranquilos. Bueno, él juega más tranquilo que yo, así que no me preocupa mucho la apertura que yo he elegido por lo menos. Todo esto tengo que estudiar muchas veces y lo he jugado. Como para que me preocupe. Yo voy a jugar C4 y C3, torre C1, torre C1, torre C1, torre C1, torre C1, torre C1, torre C1. Gracias. 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 Vamos a presionarlo. Gracias. Gracias. Vamos a presionarlo. Gracias. 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 Vamos a defender todo por las dudas. total mis amenazas siguen estando. Gracias. 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 Bueno. Tenemos una linda posición. Gracias. Gracias. No se puede mover mi rival. No se puede mover mucho mi rival. Ah. Tenía que hacer eso. Que boludo. No se puede disfrutar con que muestona cuando vienes están rectángeles así casi casi que le Applic Gracias. Bueno, vamos a las tablas porque no vi la forma de entrar. Sinceramente. No sabía que ganarla hecho. No sabía que ganarla como sea. No sabía que ganarla como sea. No sabía que ganarla. Vamos a tratar de que no se enroque. No sabía. No sabía que ganarla como sea. 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 Bueno. Gracias. 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 Vamos, carajo. Ahora estoy ganadísimo. Gracias. Gracias. Vamos, carajo. Va a seguir jugando en cara dura. Bien, buena victoria. Muy buena victoria. Qué equipazo que estamos haciendo, qué torneazo que estamos haciendo. Vamos los pibes, vamos los pibes, carajo. Gracias. Vamos a ver un dormido, ¿qué haces? Vamos a ver un dormido. ¡Suscríbete! 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 ngo Haki svagum það nauma Hakið es�púð, lítur resum. Me parece que se mandó un lance Un mal lance Porque ahora está cayendo la torre Tiene que abandonar Bueno, venimos bien Bueno, venimos bien Bien, ahora vamos Vamos los pibes, che Vamos los pibes Vamos los pibes que se juegan Encontré un 2100 que ya jugué hoy Vamos a ver qué me juega Vamos a seguir de nuevo con la misma Voy a jugar un poquitito más sólido esta vez Y que me lo gane Esta es una natura muy rara que caen trampas muchas veces Muchas veces caen trampas Tiene que tener cuidado Vamos a seguir de nuevo con la misma Vamos a ir a esta variante Y se anima No se anima, obviamente Vamos a ir a esta variante Vamos a ir a esta variante No se anima Vamos a ir a esta variante Gracias. 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 Tengo que abandonar Oh bueno, esa es mejor todavía Tengo que abandonar 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 Gracias. 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 Qué boludo. No me colgué. Ah no, no me colgué porque está como la que está defendida en mi torre. Pero bueno. Es así. ¡Gracias! 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 Estamos segundos, vamos carajo Vamos equipo Vamos equipo Dale, hay que sumar ahora Hay que sumar ahora Muy importante sumar ahora Hay que sumar ahora Hay que sumar ahora Hijo de puta, me voy con un segundo El cabrón Mirá, re mal quitado Mirá cómo está esto Mirá Mirá Ay, no me dormía Mirá, mirá acá Mirá, mirá el borde Vamos acá con un pincelito, mirá A ver cómo hay de mejorado Justo Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, irá Gracias. Y bueno, va a haber que acostumbrarse a girar un poquito el parconcito de sacarlo así, ¿entendés? Dale, loco. ¿Quién está ahí? A ver. Ahora que estoy medio lento con los comentarios, a ver. Bueno, ahí te como la dama. Te puedo comer el peón primero. Te puedo comer este peón. Vamos a comer este peón. Un saludo a ver quién está. Saludo a Néstor Dromni y a Edu. Vamos, vamos los pibes. Bueno, vamos a hacer esta. Saludos, chicos. Vamos a cambiar piezas. Total. Total, estamos bien. Estoy haciendo un buen torneo. El tema es que me tocaron con rivales muy duros. Y bueno. Bueno, vamos a ir a esta. Y bueno, se va a colgar ahí. Por lo menos la torre. Un saludo, gente. Por lo menos la torre se la cuelga. Pero... Me gusta que se cuelgue más cosas. Bueno, abandona. Hosh, hosh. Abandona, amigo. Va segundo. Ches 24 vamos segundos. Vamos, carajo. Vamos segundos. Yo todavía no estoy sumando. Increíble. Si no estoy jugando bien, pero... Me tocó un promedio de... Estoy teniendo una actuación de 1985. Vamos, hay que ganar este. Perdí 3, gané 5 y empate 2. Es un buen promedio. Pero bueno. Si me tocan estos rivales, mejor. Mejor todavía. Vamos, que me sigan tocando rivales así de poco héroe. Ese caballo B5 no fue bueno. Perdóname que te diga. Caballo C6 no fue bueno. Encima ahora me va a hacer una 6. Y es lo que yo quería que él haga. Y ahí yo empiezo a romper con blancas y gano la partida sin ningún problema. Me parece. Con todo el respeto que se merece en mi rival igual. Esa... Esa no sé si está bien. Porque te voy a hacer esta primero. ¿Qué? 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 Claro, esa la vi, amigo. Pero no puede funcionar nunca. Tengo esta y... Y después tengo la dama A4. Dama A4 ahí. O puedo simplemente sacar el caballo ahí. Bueno. Entraba ahí. Entraba ahí una decisión incorrecta, me parece. Vamos a cambiar damas. Espero no colgarme nada yo. ¿La anterior la gané? ¿O no la gané? ¿O no la gané? Era mejor. Tocando la dama ahí. Y el caballo. Pero... Bueno. Vamos a evitar todos los truquitos. Del rival. Hay que sacar el caballo urgente. Tenemos pieza de más, así que... Sacamos el caballo urgente. Y bueno, nos vamos metiendo de a poquito. 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 ahora me voy a doblar de torres primero voy a cambiar ahí cambiamos bueno acá tenemos una hermosa data tenemos toda esta táctica hermosa caballo de 5 tenemos que tener más de acá dama por g7 dama por g7, rey por torre g4, hacker, rey h7 bueno vamos a ir a esta que es un poquitito más sencillo por ahí dama por g7 funcionaba bueno seguimos entonces chef 25 a segundo muy bien chef 25 hay que aprovechar ahora que tenemos el fueguito hay que aprovechar ahora gente que tenemos el fueguito hay que ganar esta como sea hay que ganar esta como sea vamos a ganar esta gente bien obsidian chese que sale muy bien ale y esta de negras hay chances de ganarla vamos a ir con la defensa escandinava caro escandinava que tenemos chances de de que funcione también todo esto ya está fuera de la teoría pero bueno estamos bien sacamos las piezas de una linda manera hay que hacer h6 bueno me hace esa muy bien estamos bien te voy a decir que se enroca muy bien una posición muy sólida muy sólida y yo tengo que ganar ganar como sea entonces vamos a jugar natural gracias 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 Bueno, no la vi eso Pero no pasa nada Vamos a cambiar ahí Y bueno, vamos a empezar a presionarlo en la columna Tenemos una buena columna ganada Es una buena posición porque ahora tengo torre de 7 Él tiene que cambiar torres urgente Además que una vez que cambio torres yo te como el peón de No puedo cambiar torres Tengo que ganar sí o sí esto Todo esto yo lo había visto Tenemos que no funciona Te como acá Te como un peón, es lo que había visto Bueno No te voy a dejar ni una chance Y ahí cae un peón más Listo, esta partida Hay que ganarla como sea Y acá hay que empezar a tirar Voy a empezar a tirar Hacemos un peóncito pasado Y acá hay que hacer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos, carajo Ganamos ahí Aprovechamos así que Quedan 7 minutos Para Para volver a ganar una Estamos muy cerca del ascenso Muy cerca del ascenso Quedan 7 minutos para volver a ganar una Y si llega a ganar una más Voy a estar muy bien Tengo que mover rápido Muy rápido Muy rápido Entra un 2021 Y ahora Y ahora La fresita de latinoquizo Este tipo Así que bueno El se ahora aquece Quedan 5 minutos Quedan 5 fucking Minutos Estuvo mal No voy a sacar el caos Tengo mejor estructura Pero de acá Que eso sea algo Que eso sea algo Está viendo esto Está viendo esto que es muy bueno Está viendo esto 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 Me colgueme, me colgueme Ay, Diosito santo Voy a esperar 14 segundos Así nos suma Uff, ascendimos, bach Terrible Para que se vea a ver Los héroes, los héroes de la jornada Están los héroes de la jornada, muchachos Se ascendió, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a poner mi torneo a ver cómo fue Creo que no me dejó, creo que no me dejó, bueno, no me dejó verlo, pero hice un buen torneo, el tema es que me tocan rivales muy duros, Hice una actú Está bastante bien. Está bastante bien. Está muy bien. A ver cómo le fue a Luis. Bueno, Luis jugó 14 y ganó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganó 8 y perdió 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganó 8 y perdió 6. Bueno, bien. Impecable. Impecable, gente. Se ascendió nomás. Se van a clasificar en los primeros tres. Así que espectacular. Vamos los pibes. Un abrazo.